¿Por qué le conviene a una pequeña o mediana empresa, porque sabemos que las grandes empresas son otra historia, en este momento tener presencia digital en el mercado mexicano? La parte más importante es porque ahí está la demanda. Tenemos algunas plataformas, por ejemplo, la parte de Search, que es un captador de demanda. La gente que está ahí está buscando los productos y servicios que en este momento ustedes están ofreciendo. Si quieren hacer algo de la parte digital, normalmente hay muchos objetivos que pueden lograr, pero todo el mundo tiene el objetivo de la parte de venta. Tienen que aprovechar la demanda que existe ahí, que no tienen que ir a generarlo ustedes. Ya están las personas que quieren comprar eso y ya lo están buscando en ese momento. ¿Cuál es la realidad actual? ¿Cuánto se vende? ¿Cómo nos va en el comercio electrónico en México? Pues mira, de hecho, bueno, hay varias cifras ahí en la industria que están rodando, pero somos 56.6 millones de usuarios en México y el 21% de esos usuarios compran ya en Internet. O sea, todavía existe una oportunidad muy grande de captar al resto de la población para que lo haga a través de estos medios. El valor del mercado del comercio electrónico vale 9.200 millones de dólares en México. Y, por ejemplo, hablando un poquito ya más específico de retail, el 36% es específicamente retail, sin contar todo el tema de travel, o sea, viajes y descargas electrónicas. En el caso de México estamos a tasas de crecimiento del 23% en comercio electrónico, o sea, solamente, o sea, ¿qué industria está creciendo a doble dígito? Entonces, realmente es una oportunidad en la que nosotros debemos de participar. O sea, ya no es pensar si tengo que estar o no en digital, o sea, es un hecho, ¿no? El mundo ha cambiado y ahí están los números que lo están comprobando. En cuanto a la confianza, Dios siempre es bueno y nosotros como empresas de comercio electrónico lo que tratamos es brindarle esta seguridad al pasajero, dándole niveles de seguridad, de hecho, muy altos. Manejamos dentro de las transacciones, manejamos el mismo nivel de seguridad que tiene el propio American Express y se lo transmitimos al pasajero para que se sienta seguro al momento de hacer su transacción y que no exista ningún riesgo. La realidad es que creo que es más el hecho de que también los vendedores, los comerciantes, todos creamos en que no existe esa barrera y seguir empujando eso, ¿no? O sea, todo el mundo le tiene miedo al... o todo el mundo dice tener miedo al comercio electrónico. La realidad es que, pues ahí está, está la oferta, está la posibilidad. No hay una barrera real, ¿no? Yo no la veía, al menos. Bueno, en el caso de Enred, antes conocida como Acor, los vales Acor, exactamente el opuesto, ¿no? Hace 50 años comenzamos con vales en papel. Seguramente muchos de los presentes alguna vez recibieron su chequerita de vales, incluso hasta la dividían en dos y le daban la mitad de los vales a los padres, ¿no? Los solteros y eso. Y actualmente nos hemos reconvertido o reinventado completamente digitales. Tenemos solamente casos de vales para licitaciones, que hay algunos lugares donde te exigen que sean papel. Pero hoy prácticamente toda la iniciativa privada es tarjeta. Teníamos plantas de producción, plantas de lectura, teníamos un business model. El modelo de negocio estaba basado en el papel. Teníamos camionetas blindadas de reparto. Tuvimos alguna vez en Argentina que entregaron un paquete en helicóptero porque se nos hizo tarde. Hoy en día cambió completamente. Hoy estamos pendientes de algún proceso, de alguna computadora. Totalmente. Ahora, eso de las redes sociales es para mí muy interesante porque lo primero que hacen los negocios generalmente es abrir su Twitter o abrir su Facebook. Y eso representa, es decir, es como una espada de doble filo, un cuchillo de doble filo, ¿no? Cuéntanos un poco de tu experiencia. Si van a hacer algo que está mucho, muy de moda en la parte de redes sociales, la parte de redes sociales, que es como pesadilla aquí de mi compadre estar 7x24, cuando hagan algo de una comunicación con su gente, con la gente que las va a comprar, por favor que sea una persona que conozca muy bien del producto y que se pueda comunicar de la manera como ellos que se quieran comunicar. Entonces, al decir que, y es una de las métricas que se utilizan, que muchas personas se acercan y nos dicen, oye, pero ¿qué significa que tengas un sentimiento neutro? Bueno, pues no necesariamente es malo, porque al conocer esta tendencia de que la gente se queja más, la idea es, digo, mantenerlos informados, buscar otro tipo de métricas, como puede ser el tiempo de respuesta, como también ver, digo, las felicitaciones, también contarlas casi casi al doble, porque es muy difícil que la gente lo haga. Nadie te va a decir, ¡ay, muy buen trabajo! O sea, no. Pero las contrarrestas, ¿cómo? Pero ser lo más honesto posible, o sea, por ejemplo, si hay una duda, por ejemplo, a nosotros luego nos sucede, que a lo mejor se quejan de algo de la tienda, es que no estaban todas las cajas abiertas. Perdón, ¿no? O sea, al final... Espero que no con ese tono. No, no, no. Perdón. No, pero dices, bueno, o sea, sí, oye, vamos a escuchar tu comentario, vamos a ver qué podemos hacer por ti, ¿no? O sea, a lo mejor tenías prisa en ese momento. No sé, pero ser lo más honestos posible. La otra creo que yo lo vería como una oportunidad, ¿no? Es un canal donde realmente te dicen qué es lo que está pasando en realidad, ¿no? Y puedes escuchar a tu cliente. Entonces, sí, muchas críticas, pero también todas esas críticas las puedes convertir en una recomendación. ¿Tuviste una mala experiencia? Pues voy un poco más allá o mucho más allá de decir, ok, sorry, voy a tomar tu comentario en cuenta o te rembolso el dinero, lo que sea. Ve, es más allá. O sea, tienes las dos posibilidades. O la riegas y tienes que manejarla bien, o puedes sorprender y aprovechar. La gente lo va a compartir. No es que la gente solo quiere compartir la mala noticia. Se mueren por compartir buenas noticias.